Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo video de miércoles de glamour. Hoy les voy a dar a conocer una nueva tendencia de coloración capilar llamada blackberry, así que comenzamos. Blackberry es la nueva coloración capilar ideal para aquellos cabellos castaños o negros. Se populariza con la intención de renovar las cabelleras oscuras, aportándoles un toque de voluminosidad y movimiento. Y lo mejor de todo es que queda perfecto tanto en pieles claras como en pieles morenas. Así que es momento de conocer todos los detalles de esta nueva tendencia de coloración capilar llamada blackberry. ¡Veamos! Las tendencias de tinta inspiradas en comida están de vuelta, y la prueba más clara es el blackberry higher, que aún siendo un color profundo aclamado para el invierno, se ha coronado como uno de los mejores estilos para refrescar e iluminar las cabelleras más oscuras en pleno verano. Como su nombre lo dice, este tinte imita las tonalidades de un exquisito puñado de moras, comenzando por una raíz castaña oscura que se barre hacia un color púrpura, y baña toda la melena en una capa final de brillo. La creadora fue la estilista Megan Shipani, a quien le encanta hacer estilos basándose en comida. Para lograrlo, pasó varias horas tratando de hacer el balayage perfecto, pues había que darle luz solo a las partes que adquirirían el color morado. Y es así como logró hacer el blackberry. Para conseguirlo, primero se realiza una decoloración de balayage. Las mechas que se decoloran serán las que se cubrirán después de morado, debido a que la parte de la técnica de balayage no requiere de mucho mantenimiento, y se puede retocar desde casa con ayuda de algún tinte no permanente. Le puedes agregar más efectos como las baby lights violetas, para dar más dimensión, luz y movimiento a la melena. La tendencia de tinta en color púrpura le va perfecto a las castañas con un subtono de piel cálido o amarillento, ya que ambos tonos se complementan en el círculo cromático y equilibran las facciones del rostro. En caso que las pieles frías se quieran unir a esta tendencia, todo lo que deben hacer es jugar con matices más rojizos, dentro de la gama de los frambuesa, para crear armonía en el rostro. Como con cualquier estilo, existen ventajas y desventajas que debemos considerar antes de aplicarlo. En el caso de este tinte, la ventaja más apreciada es que le va bien a distintos tonos de piel. Asimismo, existen tantas tonalidades de castaño oscuro, que en algunas podrías evitar decolorar tu cabello para aplicar el color. También debemos reconocer que se trata de un color fácil de mantener y es muy original. Lamentablemente, si en tu trabajo o escuela no te permiten utilizar tintes fantasía, tendrías que usar las mechas de una forma muy tenue. Asimismo, deberás tener cuidado al combinar tu vestuario, o podrías crear un mal efecto entre tu look y el cabello. En las últimas temporadas, hemos visto cómo se han popularizado aquellos cabellos en colores rojos, violetas y morados. Y en esta nueva temporada, no hay excepción. El morado viene con más fuerza y mucho estilo. Te invito para que me dejes en comentarios y me cuentes qué te pareció esta nueva tendencia de coloración capilar. Y si te atreverías a aplicártela o no. Si te gustó este video, pues dale dedito para arriba y no olvides suscribirte, compartir y comentar. Y cuando te suscribas, no olvides activar la campanita que está a la par de la palabra suscrito para recibir notificaciones cuando yo suba un video nuevo. La notificación llegará a tu correo electrónico o a tu celular. Y lo mejor de todo es que es completamente gratis. Cuatro videos de la semana. Domingo de trucos caseros, miércoles de glamour, viernes sin secretos y sábados top. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!